1 minuto 30 Estamos aquí en el reto del condón Y vamos a usar Obviamente condones Y vamos a hacer un juego que se llama El gallito, es un juego mexicano Y vamos a poner algunas sillas Para hacerlo más interesante Tiene que haber sillas wey Para que no sea tan fácil pisarlo Mira, ¿con obstáculos? Si wey, tiene que haber obstáculos Y pues aquí los participantes son Gilbert, alias El Oso Poncho, El Pavo El Kevins El Kevins Pues está el piso todo mojado Así que esto le va a dar Un poquito más de sabor Igual ese que tienes No, es como le vas a enamorar wey O sea, brincas con ti Ya que llegues Vamos a caer Ya entró en el de Gil ¡Vaya, se lo se va a ver! 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 Ganador de la noche Para el ganador es un shock Pues mi condón ganó así que lo voy a usar esta noche con Gil en su pulo. Ya wey yo se que tienen ganas de tronarlo wey tronenlo. Y le pegó al piedad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues eso fue todo el día de hoy. Adiós. ¿Todo bien? No, no, no.